Vamos a reanudar las sesiones del juicio con el examen del siguiente testigo que es don Enric Vidal. Buenas tardes, don Enric. Su nombre y apellido, por favor. Enric Vidal Amadas. Su profesión. Diseñador gráfico autónomo. Su estado civil. Casado. ¿Tiene usted alguna relación de parentesco laboral con alguno de los acusados? No. ¿Ha sido usted procesado con anterioridad por algún delito? Ya sabe que al ser citado como testigo tiene obligación de decir verdad y por eso tiene que prestar usted juramento o promesa de decir verdad. ¿Lo jura o lo promete? Prometo. Lo promete. Pues muy bien. Conteste si es tan amable a las preguntas del excelentísimo señor fiscal. Colavenia, excelentísimo señor. Buenas tardes, señor Vidal. Buenas tardes. ¿Cuál es su profesión? Diseñador gráfico. ¿Es usted autónomo? Autónomo. ¿Trabaja usted en Omnium Cultural? Yo no trabajo para Omnium Cultural. ¿Es usted de Omnium Cultural? Soy socio de Omnium Cultural. ¿Es socio? ¿Desde cuánto tiempo? Quiero que se sientan amables al micrófono. Unos 15 o 16 años. Y con la venida del tribunal. No entendemos cuál es la procedencia de la pregunta a los testigos de si son socios de Omnium Cultural. Entendemos que esa es una cuestión que pertenece al foro interno de cada uno de los ciudadanos que comparecen ante este tribunal y que no debería ser admitida porque no puede ser elemento de valoración. Bueno, en principio la admisibilidad de esta pregunta está relacionada con el carácter transversal, el carácter no ideológico de una asociación como Omnium Cultural. Entendemos que hablar de Omnium Cultural no es hablar de ideología, en principio. En consecuencia, esa es la razón por la que no hemos considerado que supusiera una transgresión de su libertad ideológica. Se ha presentado, y así lo entendemos, Omnium Cultural como una asociación, incluso con fin cultural, etcétera, etcétera. Sí, pero desde la lógica de la pertenencia, disculpe, desde la lógica de la pertenencia de la prueba, exactamente qué tiene que ver que alguien sea o no sea socio de Omnium Cultural, señoría. Bueno, pero ya aquí lo que hacemos es entrar en debate usted y yo sobre la pertenencia, la suficiencia, y esto no es lo correcto. Yo le he dado las explicaciones sobre por qué no hemos entendido que es expresión de una manifestación ideológica y por eso se ha admitido. Este es el criterio. Que conste la debida respetuosa de esta señoría, gracias. Correcto. Muchísimas gracias. Sí, con la venia. ¿Conoce usted a Aitor Sempere? Él me encargó a algunos trabajos relacionados con Omnium, de correos electrónicos, de newsletters. Es que, tiene que acercarse al... Con Aitor trabajé porque me encargó a newsletters para Omnium, como diseñador gráfico que yo soy. O sea, le encargó trabajos a usted como diseñador para Omnium. Sí. Discúlpeme, señor. Mire, por favor, para el micrófono porque si no lo queda grabado. Aitor Sempere tiene alguna relación con Omnium, es... No sé qué relación tiene. Él me encargaba o me encargó algunos diseños y yo se los realicé. Este señor es el director creativo de Omnium Cultural. No tengo ni idea, se los repito. No lo sabe. No lo sé. Los trabajos que Aitor Sempere le encargaba eran remunerados? Sí, sí, sí. Se los pagaban? Sí, claro. ¿Usted recuerda si en septiembre le encargaron imprimir un spot publicitario, mandar a tres entidades de impresión un spot publicitario? No. No lo recuerda? No, no, no me lo encargaron. No se lo encargaron? No. ¿No recibió usted una llamada de teléfono pidiéndole a usted que llevara un cartel a redimensionar y a imprimir? Sí, recibió esta llamada, pero no por parte de Omnium. No, no, no digo por parte de Omnium. No, no, no digo si le encargaron. Pensaba que me había preguntado si me lo había realizado Omnium. No. Yo digo no, no. ¿Quién le llamó a usted? Un tal Tony. Un tal Tony le llama. Sí. ¿Por teléfono? Por teléfono, sí. ¿Usted en algún momento se vio luego con él? Sí, nos vemos un día de septiembre, primeros de septiembre. Sí. ¿Y en algún momento después usted intentó contactar con él por teléfono? ¿Llamarle usted a él? Sí. Sí. Llamamos, nos hicimos algunas llamadas. Sí. Vamos a ir a la primera llamada telefónica. Él le llama a usted, ¿no? Sí. Y le dice que es un tal Tony. Sí. ¿Qué le pidió este señor o qué es lo que le propone? Que tiene un cartel para imprimir, del cual ya está diseñado, que no lo tendría que diseñar, simplemente redimensionar tamaños y hablar con unas imprentas para imprimir esto. ¿Y ponerle el logo de la Generalitat? No, 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 no. No, viene todo diseñado. ¿Venía ya con el logo? Todo diseñado. ¿Tenía el logo? Le pregunto. Todo diseñado, sí. Era el cartel de las vías de tren. Exacto. El de no renunciarás a capacidad de decidir. No me acuerdo el eslogan, el de la bifurcación, sí. Bien. Lo que le pidió es que lo enviara usted. Sí, con la venida de su señoría. Veo que el interrogatorio del Ministerio Fiscal, supongo que el Ministerio Fiscal tiene algunas notas que yo desconozco, da por enterado una serie de cosas que el testigo todavía no está contando. Me gustaría que el interrogatorio fuera sobre qué le dijo, no lo que le dijo, sino que no se advirtiera previamente al testigo del contenido de la respuesta, porque lo ha hecho ya en dos... ¿Se refiere exactamente a dónde le ha anticipado la respuesta? En este, acaba de preguntarle exactamente cuál era el contenido de lo que le había dicho esta persona. Y lo digo porque tengo la sensación que el Ministerio Fiscal, en su interrogatorio, se está auxiliando de algún elemento que esta parte no conoce, porque no entiendo... Vamos a ver, a la hora de interrogar, no se tiene que poner de acuerdo la acusación, la defensa sobre los elementos, mientras todos esos elementos salgan del material que existe en el sumario. Esto no tiene... y de lo que está surgiendo en las preguntas... Es que de eso me quejo, que el material que yo tengo del sumario no aparece en ninguna declaración previa de este señor, ni aparece en ningún elemento que permita hacer esas inferencias que hace el Ministerio Fiscal en el interrogatorio. ¿Qué está haciendo? Me quejo de eso. Pero, este señor ha declarado en calidad de testigo... Hasta ahora, señor Pina, la sala no aprecia nada que deba ser declarado impertinente. No, 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 tiene que pedir disculpas. No, 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 de todas formas, el señor ha declarado en la causa como testigo, no aquí, sino ante la Guardia Civil, con lo cual... Sí, no, no, pero precisamente lo que estamos haciendo es no resucitar... Es que el Ministerio Fiscal acaba de decir algo que es de lo que me estoy quejando, que se está utilizando una declaración de... No, 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 no. La sala hasta ahora no tenía noticia de que este señor declaró en la Guardia Civil, precisamente como consecuencia de la actitud valorativa que hemos fijado desde el primer día, de que todos los elementos de convicción van a salir de lo que aquí se oiga. En consecuencia, la primera noticia que tenemos de que este señor, el testigo, declaró ante la Guardia Civil es porque lo ha dicho el fiscal, pero eso no va a emerger. Lo que va a emerger es lo que este señor va a decir aquí. De todas maneras, que no hay ningún problema y se agradece su sugerencia. Bien, por recapitular un poco. Dice usted que le llama a un tal Tony, que le pide que redimensione un cartel, que ese cartel es el de las vías de tren, que lleva el logo de la Generalitat. ¿Qué más le pidió este señor? Yo contacto con tres imprentas en las que, teóricamente, se tendría que imprimir ese cartel. ¿Las tres imprentas eran las que usted quisiera o él le dijo qué imprentas eran? No, me pasan tres teléfonos y son los que yo llamo. Los tres teléfonos que le pasan de esas tres imprentas, ¿a qué imprentas eran? Artiplan, Global Solutions y Marc Martí. Artiplan, Global Solutions y Marc Martí. ¿Recuerda si le dio una persona de contacto en cada una de estas tres empresas? No, la persona que me contestó al teléfono no... ¿Ese era el contacto? Yo no conocía nada más. Cuando esta persona le llama por teléfono, ¿usted anotó ese teléfono? Sí, claro, por si tendría después que llamar... Ah, no, el tal Tony, dice usted. ¿Eh? ¿Qué persona? ¿A qué persona se refiere? ¿Los de las imprentas? No, 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 el tal Tony, el teléfono del tal Tony. Sí, lo tengo y es el que... Él me entregó, me dio un teléfono, el cual yo llamé y... Y fue el que yo... O sea, el teléfono del tal Tony lo apuntó usted. Era desde el que le llamó... Desde el que le llamó Tony. No me acuerdo ya desde cuál me llamó este tal Tony. Usted ese teléfono se lo proporcionó a la Guardia Civil, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Era el teléfono 654... No me acuerdo. 207858... No se acuerda, señor Mariscal, no se acuerda. No había terminado de... Pero que ya lo ha dicho, lo ha dicho. Sí que soy consciente de que lo va a acuerdar. Si me deja terminarlo... Vale. ¿No? Señor fiscal, ha dicho... No, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, no necesitamos el apoyo para el juicio de pertinencia. Pero lo que sí es cierto, señor fiscal, es que primero ha dudado incluso de a qué número de teléfono se estaba refiriendo. Pero luego ha dicho que no recuerda el número. La idea de... Le pregunto, ¿ese teléfono se lo proporcionó usted a la Guardia Civil? Sí, lo repito por segunda vez. Sí. Bien. Posteriormente ustedes se ven en un hotel. ¿Es así? Sí, sí. ¿En qué hotel se ven ustedes? En el Hotel Colón. En el Hotel Colón. Sí. ¿Esto en qué fecha era? Primera semana, primeros días de septiembre. No sé ni decirle el día ni el número, no sé nada. Sí, pero entre los primeros días... Los primeros días de septiembre. De septiembre. Dos, tres, cuatro, cinco, no sé. ¿En qué consistió esa reunión? ¿Para qué se ven ustedes en el Hotel Colón? Porque me pasa un USB con el material para poder yo trabajar. Y ese es el material que usted entregó después a las imprentas. A las imprentas. Exacto. Bien. ¿Usted conocía a este señor de antes? No. ¿Usted le había preguntado a este señor por teléfono o le preguntó en el Hotel Colón algún dato de identidad más sobre quién era? No, no, no. ¿Sólo se identificó como Tony? Sí. ¿Y usted no le preguntó cómo se apellidaba? No. ¿Ni quién era? No, como lo hago con muchos clientes el primer día que puedo quedar con él y después ya tendré más información. ¿Y le dio una tarjeta? No, no, no. ¿Le dijo de parte de quién venía? No. O sea, un tal Tony. Un tal Tony. Usted es diseñador gráfico. Exacto. Y la función que el tal Tony le pedía no era de diseñador gráfico, ¿no? No sería ni mucho menos la primera vez que hago una cosa así. ¿La función qué era? ¿Era más bien una función comercial, por lo que veo? No, 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 no. ¿De mediación? Sí. Sí, muchos clientes quieren esto. No quieren hablar o negociar o no sé, lo que sería con las imprentas. O sea, lo que le pide Tony es que lleve usted un cartel que está en un USB a tres imprentas. Que se redimensione y que gestione esta parte de impresión, como mucha gente me pide cuando hago un cartel. Pero no era suyo el cartel. No, no, no. No. ¿Le dijo el tal Tony por qué no lo hacía él? No. A los clientes no me explican por qué no quieren hacer un tríptico. ¿Y su labor de mediación usted la valoró en alguna cantidad? Es decir, ¿su trabajo de intervenir entre Tony y las tres empresas tenía algún precio? ¿Que yo hablase con el tal Tony? Sí, claro. No, no especificamos ningún precio. No, o sea, usted era un tal Tony, no sabía lo que iba a cobrar. Yo no lo especificé en ese momento. ¿Y termina la reunión del Hotel Colón así? ¿O hablaron de alguna otra cosa? Él simplemente me da un teléfono donde poder hablar con él, el USB y ya está. Y que haga este trabajo. Y los contactos de los tres. Y los contactos, sí. Bien. Cuando termina esa reunión del Hotel Colón, ¿contactó usted con las tres empresas? No me acuerdo si fue inmediato. Bueno, no, no. Digo que fuera inmediato. Digo si después de esa reunión. Claro. ¿Habló usted con las tres empresas? Exacto. ¿Qué es lo que habló con ellas? Que necesitaba imprimir diferentes materiales de ese cartel y se lo podían hacer. Bien. ¿Y en nombre de quién lo hacía usted? Yo le digo que un tal Tony me ha llamado, tengo un cliente que me ha llamado y que quiere hacer esto. Y ya está. ¿Y qué número de carteles pedía? La cantidad exacta ya no la recuerdo, pero eran miles de carteles. ¿Pero esa cantidad se la dio el tal Tony? Sí, 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 sí. ¿Venía en el USB o...? Ah, no, no, no. Es hablado. El cliente me dice más o menos las cantidades que quiere. Y yo al hablarlo con las imprentas, pues ya... Hombre, más o menos no le dirá exactamente las que quiere. Porque o tenía usted libertad para decidir el número de carteles. Cuando se habla con imprentas, muchas veces las cantidades se acaban de decidir porque a veces por el mismo precio o por pocos euros más imprimes 2.000 carteles más. O sea que uno al final hace también ese trabajo de poder decidir que... ¿Usted sabe que los carteles sabía que eran para el referéndum? Bueno, cuando lo abro y lo veo, sí, entonces es evidente. ¿A usted no le extrañó que no hubiera un concurso de licitación y que usted estuviera interviniendo para dárselo a tres empresas directamente? No sé si sería exactamente mi problema, pero no. ¿No le extrañó? No. Cuando usted habla con estas personas de las tres empresas, ¿sabe cómo se llamaban estas personas? No me acuerdo si tenía ya los nombres de pila o si no... o si me lo dicen los contactos. No me acuerdo. ¿Podía ser el de Artiplán Enric Marí? Sí, sí. O sea, ahora lo sé. Ahora ya lo sabe. O sea, después de trabajar, usted me pregunta si al momento de llamar... No, no lo sé. Pero ahora que ya lo sabe, ¿quiénes eran? Si era... si no me lo digo mal, era Enric Marín. De Artiplán, ¿no? De Artiplán. De Global Solutions. Sergi, pero no me acuerdo más. ¿Y de Marc Martí? Ricard. Ricard Martí. Ricard Martí. ¿Este era el hermano de Marc Martí? No tengo ni idea. ¿No les conocía a usted? No, no, no. ¿Usted a estas empresas las conocía como diseñador gráfico de antes? ¿Había trabajado con ellas o...? Como conozco varias imprentas, sobre todo de Barcelona, que... No, pero prefiero no si las conocía, sino si... Yo... Si usted allí era conocido, si con ellos tenía... No, no, no. Ni mucho menos. No. Diría que... No estoy seguro, después de varios años de estar trabajando, pero diría que nunca he enviado material a estas imprentas. O sea, dicho de otra manera, ¿era la primera vez que usted enviaba material para ser impreso en esas tres sociedades? Sí. Sí, sí. Bien, cuando usted les encarga el material en nombre de un tal Tony, ¿ellos se extrañaron? No. ¿No se extrañaron? No. ¿Le preguntaron a usted en nombre de quién o quién iba a pagar esos trabajos? No, no, no. ¿Qué pasa? Que estaban al tanto de... No lo sé. A mí... Me pregunta usted si... Si ellos se extrañaron. No, no se extrañaron. Si estaban al corriente. No lo sé. No tengo ni idea. Bueno, por el tema de la conversación con usted, si usted dedujo que podían ya saber que ese encargo les iba a llegar. No lo sé si... ¿Le preguntaron a usted, al que dice que no conocían, algún dato más del tal Tony y estas empresas? No, no, no. O sea, yo les explico el trabajo. Ellos me dicen que ningún problema, que se puede imprimir. Negociamos cómo se imprime o lo que se imprime, digamos, las cantidades y se acabó. ¿Y el montante de ese trabajo a cuánto ascendía? No lo sé. No... Yo no... Ni facturaba para ellos ni no sé nada. No. No. ¿Usted no es cierto que el día 9 de septiembre, a las 13.38 horas, envió a Artiplan, en concreto a Enric Marí, un correo electrónico? Podría ser. Le leo el correo, a ver si... Lo que pasa es que viene... El correo de dónde sale, exactamente. Bueno, es un correo al que se hace referencia, lo tengo aquí. Está en la pieza separada secreta, pieza separada 2, pero no lo voy a exhibir. Por tanto, está en autos. Sí. Y lo que quiero es preguntarle... Si se cuestiona la autenticidad. Usted... No, me ha dicho que sí... ¿Usted mantuvo correspondencia por vía e-mail? Solo que para ya, para enviar el documento... Sí. Sí, lo decía. ¿Me puedes pasar un presupuesto de cada uno de los temas por separado o según impresión? Pirulo, A3, A4 y Triptix. Perdón, señoría. Perdón que insista. Estoy leyendo el correo. Sí, pero yo tengo que preguntar porque yo desconozco la existencia de este correo. Bueno, pues... Quiero saber si este correo está anexado a algún atestado policial que se haya incorporado a las actuaciones o es un correo electrónico que se ha incorporado directamente a las actuaciones. Para yo saberlo y, en todo caso, en función de la respuesta que me diga el excelentísimo señor fiscal, hacer simplemente mi respetuosa protesta o no, por la pregunta que se le formula y por la exhibición, en todo caso, del documento. Vamos a ver, volvemos a lo de antes. Volvemos a lo de antes. Tenga por seguro que nada de lo que emerja de atestados que usted o que la propia sala no ha tenido acceso a ellos va a servir para formar convicción. Lo que sucede es que le está preguntando por un correo y este señor da la impresión de que acepta el contenido de ese correo como propio. ¿Esto es cierto? Pero permítame con la venida de la sala. Pero hago esta reflexión en general. Creo que no estamos en este acto, en este interrogatorio, que ya ha pasado en otros actos y este letrado por prudencia no ha dicho nada, pero creo que no estamos con la misma igualdad. Nada más porque si el Ministerio Fiscal le pregunta sobre un correo electrónico que va anexado a un atestado que en este momento, hasta el momento, no es prueba en este acto y se le pregunta a un testigo un documento del que yo no tengo conocimiento. Ese atestado está unido en la causa, está en la pieza separada secreta, pieza separada secreta 2, auto 20 de marzo, auto 20, 3, 18, DVD diligencias, carpeta cartelaria, atestado 2, 18, 101, 7, 4, 3, 0, 0, 9. Está en autos. Otra cosa es que el letrado no sepa dónde está, pero yo voy a contar sin tener por qué decirle a nadie dónde está ese atestado. Vamos a ver. Volvemos a lo que con toda tranquilidad y con toda paz hemos dicho en más de una ocasión. Esa referencia que ha hecho el fiscal, usted no tenga el temor de que sea absorbida documentalmente por la sala y que sirva para formar convicción. Pero si está en la causa y está efectivamente en la pieza a la que se refiere el Ministerio Público, formular una pregunta precisamente sin la referencia que proporciona ese documento, que ahora es cuando va a aflorar, no hay ningún problema. Lo que sí es cierto es que si el testigo rechaza el contenido de ese e-mail, si rechaza su propia autenticidad, pues la sala obtiene una conclusión y nunca lo va a rescatar como válido a partir de lo que está apuntando el fiscal. ¿Correcto? A ver, por favor. Bien. ¿Recuerda usted ese correo? Yo mantuve algún correo con las tres imprentas. Si este correo es mío, yo lo desconozco. No lo reconoce, señor fiscal. Vamos a otra pregunta, por favor. Con Artiplan, ¿le dieron a usted algún tipo de presupuesto de cuánto costaban los trabajos que estaba encargando? Es el presupuesto que yo pasé al tal Tony. ¿Y a cuánto ascendía ese presupuesto? No me acuerdo. ¿No lo recuerda? No. ¿No sabe usted valorar, por tanto, el coste de los pedidos que usted hizo a esas tres empresas? De las imprentas. ¿De las imprentas? No. ¿Cómo es que encarga usted esos carteles a las imprentas si eran para la Generalitat? Primero, yo no sabía que eran para la Generalitat. Segundo, es el trabajo que me pide un cliente. Y si yo lo sé hacer y lo puedo hacer, lo hago. ¿Sí sabía que eran para la Generalitat? En el momento que me llama, he repetido. Él ha dicho que, sí, antes ha hablado de un logo, pero ahora lo que ha dicho con toda claridad es que no sabía que eran para la Generalitat. Entonces, nos formulemos una pregunta partiendo de la base de que sí lo sabía. ¿Cómo es que no lo sabía si usted había visto el logo de la Generalitat? Yo le digo que yo, con anterioridad a abrir el documento, yo no lo sabía. He supuesto que usted me preguntaba que al momento del encargo, yo sé que es para la Generalitat. Yo sé que es para un tal Tony. Yo no, usted me está diciendo que es para la Generalitat. El póster, el cartel, es de la Generalitat. Yo no lo sé en ningún momento que es para él. ¿Lleva el logo? Sí. Ya está. ¿Conoce a Blas Cortés? No. No. ¿Usted recuerda si a la Artiplán usted le dijo que se reducía el trabajo y que lo haría solo en un tercio? ¿Que los otros dos tercios los harían las otras dos empresas? Claro, la cantidad que se acorda con el tal Tony, decido dividirlo en tres partes. Una cada empresa, ¿no? Un tercio para cada una, sí. ¿Era urgente el trabajo? Es decir, ¿para qué fecha le dicen que les pida a las imprentas que tengan terminado ese material? No especificamos ninguna fecha de... Que yo recuerde, no especificamos ninguna fecha. ¿Se volvió a usted a ver con Tony tras hacer los pedidos? No. ¿No se volvió a ver? No. ¿Y le intentó usted llamar? Sí. ¿Le contestó él? Al principio sí que hablamos porque decidí, yo le digo cómo creo que se tiene que repartir, le explico y después a partir de un momento ya no hay más llamadas, ya no hay más contacto con esa persona. ¿No hay más llamadas porque usted le llamaba y él no le cogía? Sí. Sí. ¿Quiere decir, le contestaba él a sus llamadas? Durante un tiempo sí y después ya no. ¿Y supo usted esto o se explicó usted por qué? No. ¿Usted llegó a cobrar su cantidad de mediación? No, no, no. ¿No cobró por esto nada? No, ni tan solo facturé. ¿Tampoco lo facturó? No, no. ¿No lo intentó cobrar? No, no. Cuando usted encarga los carteles, ¿quién iba a recoger esos carteles de estas imprentas? No tengo ni idea. Yo no me encargaba de esta parte. Pero le preguntarían, bueno, ¿quién va a recoger estos carteles? A mí no. A mí nadie, yo no recuerdo que nadie me preguntase quién. Y yo no tenía en la parte de mi trabajo, no tenía este encargo. ¿Quién lo hacía? ¿Usted sabe si las imprentas hicieron esos carteles? Después en las noticias ves que quedan confiscados carteles y parecen por las imágenes que son las mías. No lo sé. ¿Ha trabajado usted para la Generalitat en algún encargo? No. ¿Nunca ha trabajado como diseñador para la Generalitat? No, no. ¿Usted sabe si... ¿Conoce usted a Antonio Molón? No, aunque ni lo conocía. Aunque después, por las noticias, relacionas que podría ser esa persona. ¿Que podría ser Tony? Ese tal Tony. Una suposición mía. Pero por las noticias me basurió. ¿Cómo por las noticias? Porque después, por las noticias, ves a un señor que no sé si lo detienen o no sé. Y ves a... y supones que es él, pero no sé. O sea, que usted ha visto en las noticias, en la televisión, en algún lado, a Antonio Molón y usted al verlo reconoció que era Tony. No, no, no reconozco. Supuse que era él. Pero usted le había visto en el otro colón. Sí, pero veo muchas personas. No sé cuánto tiempo pasó tampoco. Y las imágenes que se pueden ver por la tele, tampoco es que sea muy... Sí, fue él. ¿Sabe usted que cuando se registró el domicilio de Antonio Molón, en un teléfono aparecía usted entre los contactos de teléfono? Hombre, si me llamó... ¿Eh? Si él me llamó alguna vez, es normal, ¿no? ¿Estaba usted en ese teléfono? No lo sé, yo sí estoy en ese teléfono. Pero entiendo que sí. Si él me llama a mí, no sé si es normal, ¿no? Bueno, solo es normal si él, Antonio Molón, es Tony. Vamos a hacer preguntas, por favor. Sí. ¿Usted sabe si a Antonio Molón le ocuparon una tarjeta prepago Orange con el número que antes le he dicho? A ver, señor fiscal, estamos preguntándole qué sabe el testigo sobre lo que le ocuparon al señor Molón. Bueno, a lo mejor lo sabe. No, pero no, vamos a intentar, por favor, centrarnos en lo que el testigo puede aportar. Me puede decir que no lo sabe o que sí lo sabe, pero... Sí, pero le estamos preguntando sobre el contenido de un registro en el que ni participó ni en el que ya ha dicho que puede ser normal que él estuviera entre los contactos porque tuvieron llamadas. Pero yo creo que ahí termina la normalidad. ¿El tan Tony en algún momento cuando usted habló con él utilizó el nombre ficticio de Antonio Gorda? No me suena de nada esto. No le suena. ¿Por qué se divide entre tres el trabajo, entre las tres imprentas? Me parece equitativo y que las tres imprentas impriman lo mismo. Para imprimir lo mismo. Sin más. ¿Había alguna razón de urgencia en los trabajos para que pudieran llegar a tiempo? Me parece que ya me lo he preguntado y ya le he dicho que no hubo ninguna fecha concreta ni una sensación de prisa especial. ¿Y alguna razón de que no fuera de minimizar el riesgo de intervención de los carteles por la Guardia Civil? Ya le digo yo. Les paso el que se tiene que imprimir, las cantidades, y allá ya ellos que se organizen no... Cuando usted contacta con Enrique Marí de Artiplan, dice que habló con él por teléfono. Sí. ¿Quedaron en algún momento físicamente, en algún contacto? Un día que coincide que yo estoy por Barcelona, sí que quedamos para hacer un café. ¿Dónde quedaron ustedes? En la librería Laie. ¿En? La librería Laie. ¿Esto está en el cruce de Pau Clarís con Caspe? Diría que sí. ¿Eh, que sí? Diría que sí. ¿Usted le indicó a Marí que se facturaría por la Generalitat? No, no. ¿No se lo dijo? No. ¿Y que el pedido se realizaba por Omnion Cultural? No. ¿No es verdad esto? No, no. ¿Abonó usted al final a las imprentas la impresión? ¿Yo? Sí. ¿Abonar a las imprentas? Sí. No. No. ¿Y advirtió a las empresas que quien iba a abonar eso era la Generalitat? Ya se lo había dicho antes, no. No. ¿Usted sabe que el material fue intervenido en diversos sitios? No sé, tengo la sensación de que las preguntas se repiten. Sí, un poco se repiten, pero... Sí, sí, no, no. Pero ya le he dicho antes de que yo veo después también noticias y veo intervención de carteles. Y... ¿Sabes que si se ocuparon en Disnet? ¿Disnet? En Disnet. No sé ni qué es. Artiplan Disnet, un polígono. No sabía ni qué era Disnet. No, ¿no sabe que ahí se ocuparon 400.000 dípticos, 30.000 carteles, 15.000 flyers y 11.000 flyers? No. No. ¿Y en la empresa Buzoneo Directo? Ni idea. ¿Tampoco sabe que se ocuparon 369.000 dípticos? No, ni idea. ¿Ni 750.000 flyers? No. ¿Y en la empresa Mar Martí? ¿Sabe que se ocupó material? O sea, ya le he dicho antes, sí que veo las noticias y intuyo que lo que se está interviniendo por las imágenes podría ser el cartel que yo les había encargado. Pero, si es exactamente, no lo sé. ¿Y en Zucoy, la empresa Zucoy? Ni idea. ¿Si se intervino, ¿hay planchas para los carteles? Ni idea. ¿Y en encuadernaciones Rovira? No, ni idea. ¿A usted en ningún momento le preguntaron, cuando hizo estos encargos, a quién debían girar las facturas? No. Estamos hablando de un número de carteles, de dípticos y de flyers, que están en 400.000, 750.000, 10.000, 44.000. Es decir, esto era un encargo potente. Sí, sí, sí. ¿Y no le preguntaron a quién se...? A mí no me preguntan. Nada. No. ¿Sabe usted quién llevó desde las empresas de impresión a esas distintas empresas, Disnet, Buzoneo Directo, Zucoy, de distribución el material? No. No lo sabe. No, no. Pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Excelentísimo señor. Responda, por favor, a la Abogacía del Estado. Con la venia de la excelentísima sala. Buenas tardes, señor Vidal. Buenas tardes. En la reunión que usted tuvo con Toni en el Hotel Colón, ¿aproximadamente cuánto duró? ¿10 minutos? No sé. 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos. ¿En algún momento en aquella reunión le dijo Toni para quién era o por encargo de quién era ese trabajo? No, no, no. Es lo mismo que se ha hablado por teléfono. Me entrega el USB y ya está. El contenido del USB ya lo veo después en mi trabajo. Cuando usted contacta con esas tres empresas gráficas, ¿no le preguntan para quién es el trabajo? No, 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 no. ¿No le preguntan quién les va a pagar? No, no, no. No me lo preguntan. O sea, usted les encarga un trabajo considerable y en ningún momento le preguntan por cuenta de quién ni quién va a ser quien les pague. Exacto. ¿Y empezaron a trabajar? ¿Hicieron los trabajos? ¿Lo que hicieron o no lo hicieron? No lo sé. Sí que ellos me contestan cuánto para tener el ok y cuando yo les he enviado las cantidades. Después una imprenta no me comunica al momento que empieza o si se lo tiene que entregar a alguien. No me lo comunica a mí. Sí. ¿En qué consistía exactamente su gestión? ¿Cuándo empezaba y cuándo terminaba? Recibir el cartel diseñado, redimensionarlo, contactar con estas tres empresas y distribuir ese trabajo entre las tres empresas. Esas tres empresas que son las elegidas por tal Tony que comparece en el hotel, no le hace ninguna indicación de cómo distribuir el trabajo. ¿Eso lo hizo usted libremente? ¿Distribuir dónde? ¿A las tres empresas, dice usted? No. Yo decido, después de hablar con las tres imprentas, decido cómo se imprime, cómo se distribuye la impresión, cómo creo yo que será más fácil para todos. Para esos contactos con las tres imprentas, ¿no le dieron ninguna información sobre cómo se iba a realizar el pago? ¿Perdón, puede repetir la pregunta? ¿Si de cara a esas reuniones o contactos que iba a tener con las imprentas, no le dieron la información de cómo iba a realizarse el pago, para que lo supieran las imprentas que iban a hacer los encargos? No, no, cómo se haría el pago, no tenía ni idea, ni me lo preguntan. ¿Le dijeron por qué tenían que ser esas tres imprentas? No. Yo he trabajado con otras imprentas a veces, ellos me... este tal Tony me pasa tres sugerencias, me parece bien, llamo y como me cuadra y yo les... lo que les digo, les parece bien, pues... adelante. Tony tenía su teléfono, el suyo. ¿Le dice por qué contacta? ¿Le llamó? Sí, sí, por eso digo. Es claro que lo tenía, me llamó él. Es claro que lo tenía, puesto que le llamó. ¿Le cuenta por qué ha contactado con usted? No. ¿Con usted específicamente? No, mi nombre es público, tengo una página web, podría ser perfectamente... El trabajo de redimensionamiento de esos productos, ¿lo hizo usted? ¿El redimensionar el cartel? Sí. Sí. ¿Y no lo ha facturado? No, no, no. ¿Ni lo va a facturar nunca? No, no, no. ¿Por qué? Porque después de ver el panorama, uno no se esfuerza por lo que podría cobrar de este trabajo, como muchos otros, cuando uno es autónomo, ¿eh? ¿Antes de saberlo, si lo iba a facturar? Sí. ¿En aquel día en que se reunió en el Hotel Colón, si tenía intención de facturar? Evidentemente, yo soy autónomo y trabajo por dinero, sí. ¿Y no pidió ningún dato identificativo de quién le encargaba el trabajo? No, no, como muchas veces lo hago. ¿Se reúne muchas veces con gente que le encarga trabajos para personas distintas? A ver, vamos, estamos preguntando sobre lo que estamos preguntando, ¿no? Sobre los hábitos comerciales del señor en otras ocasiones que no nos interesan, por favor. ¿Ninguna de las imprentas le pidió ninguna confirmación por parte del contratante, de la persona que iba a realmente pagar esos trabajos? No, no, no. ¿Para empezar a trabajar? No. ¿Ni ningún pago parcial? No. ¿Ningún anticipo, ni ninguna confirmación? No. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Sí, con la venia de la excelentísima sala solamente una pregunta. El tal Toni le había encargado antes otros trabajos, ¿era un cliente habitual? No, no, la primera vez. Ni más preguntas, gracias. Muchísimas gracias. ¿Las defensas? Sí, con su venia excelentísimo, señor. Muy brevemente. Buena tarda. Buenas tardes. Hemos descubierto ahora ya en el acto de plenario que usted prestó declaración con anterioridad a estos hechos. ¿Dónde prestó declaración y cuándo? ¿Y ante quién? Primero en la Guardia Civil, lo situaría en noviembre y después hará un año, el pasado verano diría que era, en el número 13. Cuando fue usted citado a declarar ante la Guardia Civil, ¿recibió usted una citación, recibió una llamada telefónica? Recibo una llamada telefónica y, si no me acuerdo mal, después recibo un correo electrónico. Nunca recibo una citación en persona. ¿El interlocutor era un funcionario de la Guardia Civil? Sí. ¿El motivo por el cual se le dice, o le dice ese interlocutor que usted debería prestar declaración, cuál es? Es decir, porque le llaman a usted y le dicen, oiga, señor tal, soy el funcionario de la Guardia Civil número tal, tiene usted que venir a declarar a tal sitio. ¿Es así? No, sí, y no me acuerdo si me cita el motivo. ¿No le dice el motivo? No, 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 no me acuerdo, no me acuerdo si me cita el motivo. No le explica el... No me acuerdo si me explica... ¿El funcionario de la Guardia Civil que le cita le indica que está realizando una investigación de un juzgado de instrucción de Barcelona y que se está investigando los pormenores de un posible delito que se pueda llegar a cometer o de un referéndum que se pueda realizar? ¿Algo así le comentó? Yo diría que el lenguaje que utiliza era más simple y si no me acuerdo mal sería relacionado con el cartel de las vías. Vale, y sobre este particular que es más formal que otra cosa, una última consideración. ¿En algún momento el funcionario que le llama o aquel otro si no es el mismo que le recibe declaración le advierte a usted de algunas posibles consecuencias jurídico-penales que pudiera tener lo que usted dijera en esa declaración? De todas formas, señor Pina, volvemos a lo mismo. Nada de lo que dijo este señor ante ese Guardia Civil va a ser tomado en consideración por la sala. Le digo porque igual está haciendo un esfuerzo para privar de valor probatorio a lo que en principio, de acuerdo con el criterio que hemos fijado, no lo va a tener. Perfecto. Entonces, le tiro la pregunta. Solo una pregunta más, o en función de lo que usted me conteste, más de una. ¿Tuvo usted en aquel momento algún encargo o en algún momento ha tenido algún encargo oficial de la Generalitat de Cataluña para realizar estos trabajos? No. Pues no las preguntas, gracias. Diga. Señor presidente, esa cuestión procedimental, ¿usted se acuerda cuando declaró ante la Guardia Civil si le hacían referencia al número de un procedimiento judicial que estuviera investigando los hechos? ¿Se acuerda? No. Diría que siempre se refieren al cartel de las vías del tren. Muy bien. Bueno, esto ya consta. Y una pregunta, se debe ser obvia, pero ¿había algún abogado en la comisaría? No. Había dos guardias civiles en una sala y yo. Muy bien. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Señora Roch. Sí, con la venida de la sala. Esta persona que usted mencionaba al principio, Aitor, ¿le hizo algún encargo a usted en relación al cartel de las vías del tren? No, ninguno. Ninguna pregunta más, gracias. Muchas gracias. Pues nada, don Enrique, ¿puede usted marcharse? Muchas gracias por su testimonio. Recoja el carnet. Llamamos, por favor, a don Enrique, Mari y Tarte. ¿Es Enrique o Enrique? A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, tiene que identificarse por su nombre, apellidos, profesión y estado civil. Enrique Mari y Tarte, 44 años, profesión, soy comercial de arte y plan y estado civil casado. Don Enrique, vamos a ver. ¿Conoce usted a alguno de los acusados? ¿Tiene una relación de parentesco, un vínculo comercial? No. Ninguno. No. ¿Ha sido usted procesado alguna vez? No. Ya sabe que cuando es llamado como testigo tiene que el deber de decir la verdad. Para ello, tengo que pedirle que preste o juramento o promesa de decir la verdad. ¿Jura o promete decir la verdad? Lo juro. Bien, pues entonces, si es tan amable, conteste a las preguntas que le va a formular la excelentísima señora Fiscal. Con la venia, excelentísimo señor. Buenas tardes, señor Mari y Tarte. ¿Quiere usted decir en qué consistía su trabajo en Artiplan? Bueno, mi trabajo en Artiplan de comercial consiste en vender los servicios de impresión de la empresa. En septiembre de 2017, ¿recibió usted como comercial de Artiplan algún encargo especial respecto de la cartelería que después fue ocupada por la Guardia Civil? ¿Lo recibió usted el encargo? Sí, lo recibo yo. ¿De quién? Recibo una llamada de Omnium. En concreto, la persona de Omnium que le llamó a usted, ¿lo conocía de antes? Sí. ¿Es Aitor Sampere? Sí. ¿Habían trabajado a través de Aitor Sampere, Omnium, ustedes con Omnium? Sí, sí, sí. ¿Y por eso le llevaba tiempo, o sea, le conocía hace tiempo, dijo usted en alguna ocasión, que le había conocido hacía 10 años? ¿O era cliente Omnium de ustedes desde hacía 10 años? ¿Esto es cierto? Es cierto. Omnium es cliente de Artiplan desde el 2004. ¿Y a Aitor Sampere le conoce como, de qué departamento de Omnium? De comunicación. De comunicación. ¿Qué es lo que le dijo a Aitor Sampere en esta llamada? Pues me llamó pidiéndome un presupuesto de un material. Necesitaba el presupuesto muy urgente y era un volumen considerable. ¿Le dijo de qué trabajos se trataban? Sí. ¿Qué trabajos eran estos? Me dijo que era reaccionado con el referéndum. ¿Y que eran carteles? Sí, me cantó por teléfono las cantidades. Sí, eran carteles, unos dípticos. ¿Tripticos? Dípticos. ¿Dípticos? ¿Qué es lo que llaman pirulos? Pirulos son los carteles, unos carteles que son un poco más grandes de lo normal. Son los más grandes. Hay otros más pequeños, también le encargaron de los grandes y de los pequeños. Sí. ¿Y le pidió un presupuesto? Sí, me dice que necesita un presupuesto urgente. Urgente. Sí. Me importa mucho esta respuesta. ¿Qué fecha era esto? Esto era el día 7 por la mañana. 7 de septiembre. Sí. ¿Usted hizo el presupuesto de lo que le dijo a Aitor o calculó el presupuesto? ¿Lo encargó a los servicios de Artiplán? A los servicios de dirección de producción. ¿En estos servicios está Blas Cortés? Sí. ¿A él se lo encargó? Sí. ¿Hicieron este presupuesto inicial? Sí. ¿Se lo pasó a Aitor Sampere? Producción directamente se lo pasó a Aitor Sampere. A Aitor Sampere. Por aquella fecha, en concreto, estamos hablando del 7 de septiembre, usted no había visto los carteles todavía. No, no, no. No los tenía. ¿Le comentó a Aitor Sampere que era el anuncio de las vías del tren? No, no lo recuerdo. No lo recuerdo. ¿Le dijo a quién tendría que facturar? ¿A Omnium? No. No me lo recuerdo. ¿Usted a otros trabajos anteriores que había realizado su empresa para Omnium, se los facturaba a Omnium? Normalmente sí, pero habían excepciones. ¿Excepciones? Por ejemplo. Por ejemplo, a veces nos encargaba algo Omnium que teníamos que facturar a la ANC o algún partido político. ¿Y a la Generalitat, en alguna ocasión? No. Bueno, le dijo que tenía prisa, me ha dicho, y entonces, ¿usted recibió una llamada al día siguiente de Enric Vidal Famadas? Sí, correcto. ¿Qué le dijo? Bueno, se presentó en referencia al presupuesto pasado el día anterior a Omnium y como diseñador. ¿Como diseñador gráfico? Sí. Hablaron, primero hablaron por teléfono, ¿no? El día 8. Sí, sí. ¿Se vieron personalmente? Sí, nos dimos cinco minutos. ¿Dónde? Creo recordar en una librería-cafetería que hay en Barcelona. ¿Hablaron allí de este encargo? Exacto. Enric Vidal, que es un diseñador gráfico, ¿no? ¿Usted le conocía de antes? No le conocía de nada. ¿Nunca había trabajado con él? No. Y entonces, ¿qué relación tenía con el encargo? O sea, si usted lo había hablado el día anterior con Héctor Sanpere. Sí. Entonces, Enric Vidal, ¿qué relación ha llegado? Bueno, cuando me llama y se presenta en referencia al presupuesto pasado por Omnium, pues lo voy a ver. Sí, ¿ya volvió, no volvió a tratar más con Héctor Sanpere? No. Ya la gestión la realizó Enric Vidal. Exacto. En aquella reunión que dice usted que fue breve, le comentó el contenido que tenían que tener los carteles y los pirulos, bueno, es el mismo contenido todo. ¿Le dijo que era el anuncio de las vías del tren? Me comentó que era la imagen de las vías, sí. De las vías del tren. ¿Le dijo que tendría el logo de la Generalitat? No lo recuerdo. ¿Le dijo que la factura deberían girar a la Generalitat? Sí. ¿Sí? ¿A qué departamento? Ah, no me lo dijo. ¿Ustedes hubieran trabajado sin saber a quién tendrían que facturar? Bueno, sí, porque con que venía referenciado de la llamada de Omnium y es un cliente histórico de Ardiplan, pues sí. Sí. Pero en este caso dice que Enric Vidal le dijo que facturaran a la Generalitat, que pagaría a la Generalitat. Sí, sí, sí. ¿Le pidió, le dijo también en aquella reunión del 8 de septiembre que el presupuesto que le habían dado inicialmente no tendría que realizarse, que solo se realizaría un tercio de lo inicialmente hablado? Exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, les corría mucha prisa tener el material impreso. Sí. Y que lo iban a encargar un tercio a una empresa distinta, a una imprenta distinta. ¿Le comentó eso? Sí. ¿Le habló de que así disminuían riesgos por si intervenía la Guardia Civil? Sí, lo comentó por encima, sí. Lo comentó esto Enrique Vidal. ¿Realizaron ustedes ese encargo? Perdón. ¿Antes de esto le pasó un presupuesto diferente, solo de una tercera parte a Enric Vidal? El día 8 por la tarde me envían el presupuesto de esta tercera parte desde producción. O sea, que producción hizo dos presupuestos, una del total y otra de una tercera parte. Exacto, exacto. Bueno, el presupuesto. Me envían el importe escrito en el mismo cuerpo del mail y yo se lo reenvío a Enric Vidal. Ya, el relativo, digamos, a una tercera parte de la carta. A la tercera parte que es lo que tenemos que realizar. ¿Qué iban a hacer? ¿Contestó Enric Vidal? ¿Aceptó? Contestó el sábado, ya pasando a archivos directamente a producción. ¿Pasó entonces usted todo a producción? O sea, ¿contestó directamente a producción? Sí, yo cuando le paso el mail también le pongo el mail de producción, que si es ok, pues cuando tenga los archivos que los pase directamente. Entonces, con el ok empezaron la producción. Exacto. ¿Se realizó el trabajo completo de esa tercera parte de lo que habían hablado al principio? Sí, se realizó el trabajo, sí. ¿Y cuánto era entonces el importe este? ¿Recuerdan? Sí, 17.250 euros. ¿Facturaron? No. ¿Por qué? Porque no se entregó. ¿Por qué no se entregó? La empresa decide no entregarlo y también porque hay dudas de parte de Enric Vidal de cómo realizar la entrega para no solaparnos con las otras dos empresas. ¿Quiere explicar esto último de solaparse con las otras dos empresas en la entrega? ¿Esas dudas? Bueno, Enric Vidal, supongo que comentó que se había entregado en unos puntos y nos dijo a las tres empresas los mismos sitios. Y después dudó y no se hizo la entrega. Cuando dice que les dijo a las tres empresas, les señaló a las tres empresas los mismos puntos de entrega, ¿cómo lo supo usted esto? ¿Habló con las otras empresas? No, no, porque Enric Vidal, eso duda de lo que le he comentado, duda de cómo hacer la entrega. Eso yo lo comunico a la empresa y la empresa entonces decide parar la entrega. Sí, pero ¿cómo sabe usted que Enric Vidal le había dicho también a Global Solucion y a Cicloc estas otras dos empresas que tenían que entregar en los mismos puntos? No, no, no lo sé. No lo sé. Entonces, ante esto, ¿dice usted que Artiplán, su empresa, dudó de esto? ¿Llamaron directamente a la Guardia Civil? ¿Sabe usted esto? No lo sé. ¿Se presentó usted voluntariamente ante la Guardia Civil de la calle en Barcelona? Sí, sí, me llamaron. Pero le llamaron. Sí, me llamaron. ¿Compareció asistido de letrado? ¿Cómo? ¿Compareció acompañado de letrado? No. No, no. ¿Declaró como testigo? Sí. ¿Ante el juzgado de instrucción? Sí. 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 En lugar de la intervención del trabajo que ustedes, Artiplán, habían hecho, está en Disnet, el polígono, en un polígono. ¿Ustedes utilizan este polígono? Desconocía de la asistencia de Disnet. ¿No es un almacén que ustedes tienen? Yo no lo sé. ¿Y quién llevó el material realizado, los carteles, a Disnet? No lo sé. ¿Pero hicieron la entrega entonces? ¿Se hizo una entrega del material? ¿A dónde? Al que lo llevara a Disnet. ¿Quién lo depositó en Disnet? No lo sé. Yo la que hago la venta, eso es un tema de producción. No sé quién lo llevó a Disnet. Ni sabía que existía Disnet. ¿Y la factura? Dígame, ¿no se hizo factura en ningún momento? ¿No se pretendió cobrar este trabajo antes de entregar el material? No, porque, bueno, el material fue intervenido y, bueno, en todo caso es un tema del Departamento de Administración. ¿Le dijo a usted, Vidal, que si no recogían el trabajo, se lo comunicarían a los sitios donde tendrían que realizarlo? ¿Cómo? ¿Me puede repetir? Vidal, para tratar de la entrega, que dice que dudaba, que no sabía dónde. ¿Le dijo a usted, le advirtió que si no le decía exactamente el punto, ya le comunicaría a otros sucesivamente donde tendrían que realizar la entrega? No lo recuerdo que me lo dijera. Se quedó un poco en el limbo ya. ¿No le habló de la posibilidad de realizar el reparto a través de Artiplan? O sea, ¿ustedes mismos en zonas metropolitanas de Barcelona, Leirida, Girona y Tarragona? Bueno, eso fue al principio. Esa era la idea principal. ¿Ustedes trabajan de esa manera? Sí, podemos hacer el reparto, sí. Pero, ¿había presupuestado el reparto? No lo recuerdo si se llegó a pasar presupuesto del reparto. ¿Esta forma de trabajar es habitual en Artiplan? Sí. ¿Contratando con un diseñador gráfico que no es el que ha diseñado el material? Sí. O sea, ¿usted solo se relacionó para este encargo, que me ha dicho que es voluminoso, importante, económicamente, solo con Enric Vidal? Sí, correcto. Y le pregunto si es habitual hacer un encargo tan voluminoso, realizarle el trabajo de 17.000 euros y sin saber exactamente a quién y dónde hay que entregarlo y sin tener preparada la factura y el destino de la factura. Sí, por lo que he comentado antes. Venía referenciado de una llamada de Omnium, que es un cliente histórico de Artiplan. ¿Cuando confeccionaron los carteles, vieron que tenían el logotipo de la Generalitat? Yo, bueno, yo los vi el martes de la semana siguiente. ¿Recibió usted alguna llamada de Aitor Sampere o de Enric Vidal reclamando la entrega? Sí, bueno, Enric Vidal sí que me mandó algún mail o me hizo alguna llamada, no recuerdo exactamente qué, diciendo que dónde estaba el material, que quería él… ¿Y recuerda las fechas de esta reclamación? No. Porque su comparecencia en la Guardia Civil era a finales de septiembre del día 26, puede ser así. ¿En algún momento en relación con esto ha tratado de este tema con alguna persona que se llamara o que respondiera al nombre de Toni? No. ¿Sólo trató con Enric Vidal y Aitor Sampere? Sí. Pues ninguna pregunta más, señor. Muchísimas gracias. La abogacía del Estado, cuando quiera. Buenas tardes. Con la venia de la excelentísima sala. Buenas tardes. Gracias, Generalitat. ¿Esa información se la da el señor Sampere o se la facilita también el señor Enric Vidal? Me la facilita solamente Enric Vidal. Dígame, ¿hay algún documento en cualquier soporte o en alguna aplicación de su empresa en el que haya constancia de este encargo, de este pedido? No lo sé. ¿Cuándo usted es comercial? Sí. ¿Normalmente cómo tramita a su empresa los pedidos? Pues pasamos un presupuesto, el cliente lo acepta y lo pasamos a producción. Y en producción, para empezar a producir, ¿no tienen que cargar en ninguna aplicación base de datos ese pedido? No lo sé. Eso es una pregunta para producción. No lo sé cómo se organizan ellos internamente. ¿Usted pasó el conforme de ese presupuesto a producción? No. Yo cuando paso el presupuesto de estos 17.000 euros, en el mismo email ya le pongo en realidad que si es ok que pasen los archivos directamente a producción. Y así lo hace. ¿En ningún momento el departamento de administración de su empresa le pidió o le preguntó ningún dato sobre el contratante? No, en ningún momento. ¿Ni datos para realizar el pago? No. ¿Cuál era el punto de entrega del material? En un principio teníamos que repartirlo en Tarragona, Girona, Lleida y área metropolitana de Barcelona. ¿En dónde? No lo sé. Cuando recibe usted la llamada de Enrique Vidal preguntando por ese material ya producido, en ese momento ya existía, ya producción había hecho el trabajo. ¿Es así? Supongo que sí, pero no recibí ninguna llamada de producción diciendo que el trabajo estaba ya impreso. ¿Qué le contesta a usted a Enrique Vidal cuando le hace esa llamada? Cuando hace la llamada de si está producido el material. ¿De dónde está el material? Si no he entendido mal, Enrique Vidal llamó preguntando por el material. Sí, sí, sí. Bueno, yo le contesto que no tengo noticias aún de producción de que está ni realizado, ni que ya le diría algo. ¿Y siguen sin preguntarle tampoco datos de cobro, de facturación? No. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Sí, con la veña en la accidentísima sala. Únicamente una pregunta. A preguntas del Ministerio Fiscal, usted ha dicho que Omnium Cultural era un cliente histórico de la empresa. Sí. Bien, yo quería preguntarle, ¿cuántas reuniones ha mantenido usted o se ha comunicado usted durante el año 2017 en relación con encargos realizados por Omnium con el señor Cuisar? Ninguno. No hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias, señor Pino. Con su venida, excelentísimo señor. Una única pregunta. ¿Recibió usted algún encargo oficial de algún responsable de la Generalitat de Cataluña para realizar estos trabajos? No. Gracias. No hay más preguntas. Adelante. Con la veña, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Usted cuando declaró en Guardia Civil el día 16 de noviembre del 2017, ¿se acuerda haber recibido una citación previamente? No, no, no. Me llamaron y que fuese. ¿Y entonces, se acuerda usted cuando firmó su declaración si constaba el número de un procedimiento judicial? No lo recuerdo. Bueno. ¿Usted se acuerda si, no sé si se acordará, si el 16 de noviembre, usted cuando fue a declarar ya sabía que el gobierno de Cataluña y los Jordis estaban en prisión? No lo sé, no lo sé. No lo pensó. No lo sé. Ahora, con las fechas, me dio un poco. Vale, no pasa nada. ¿Vio alguno de estos abogados en la comisaría de la Guardia Civil que estuviera presente en su declaración? No. Una pregunta más. Muchas gracias. Señora Ross. Hola, venía de la sala. Vamos a ver. ¿Recuerda usted si a la Guardia Civil acudió en dos ocasiones diferentes a declarar? Sí, dos ocasiones. Y en una tercera ocasión ante el juzgado de instrucción número 13. Exacto. Sí. Debo recordar que sí. ¿En ninguna de estas ocasiones fue asistido de letrado? No, en ninguna. Vamos a ver. ¿Ha dicho usted que la llamada de Aitor la recibe el 7 de septiembre? Sí. Sí. Y que al día siguiente se pone en contacto con usted, Enric Vidal. Sí. Sí. ¿Usted los tratos del presupuesto que finalmente realiza Artiplan los tiene con Aitor o con Enric Vidal? Con Enric Vidal. Ninguna pregunta más. Gracias. Muchísimas gracias. Pues don Enric, pude marcharse. Gracias. Muchas gracias. Recoja su carnet. Gracias. Hemos terminado por hoy hasta mañana a las 10. que seguiremos con la declaración testifical. Muchas gracias. Abandonen la sala. Gracias. Gracias.